17 grados, recuerde que gracias a la humedad en el ambiente, la sensación térmica irá por debajo de esos valores que yo le marco. Así que a abrigar muy bien a los pequeños. El día jueves, amaneciendo también con temperatura sin solo dígito, 6 la mínima y máxima en 15 grados. Y el viernes ya se recupera el 17 grados. Recuerde que gracias a la humedad en el ambiente, la sensación térmica irá por debajo de esos valores que yo le marco. Así que a abrigar muy bien a los pequeños. El día jueves, amaneciendo también con temperatura sin solo dígito, 6 la mínima y máxima en 15 grados. Y el viernes ya se recupera el 17 grados. Recuerde que gracias a la humedad en el ambiente, la sensación térmica irá por debajo de esos valores que yo le marco. Así que a abrigar muy bien a los pequeños. El día jueves, amaneciendo también con temperatura sin solo dígito, 6 la mínima y máxima en 15 grados. Y el viernes ya se recupera el 17 grados.